Primero tenemos problemas de apagones y estos problemas de apagones han traído como consecuencia que una nueva ola de delincuencia se haya gestado en nuestro barrio. Así que tenemos tres meses que a diario se hacen alrededor de nueve atracos y robos a casa. Atracan a todos los jóvenes estudiantes, a todos los mercaderes, los dueños de Colmado se han unido y han ido al destacamento, le han solicitado refuerzo y ayuda. Sin embargo, no hemos recibido la debida cooperación de las autoridades policiales. La policía sabe quiénes son los que están delincuenciando. Ya le hemos dado varias quejas, ya saben y no aportan nada. El temor de nosotros es que la comunidad coja la justicia por sus propias manos. Cuando la justicia, las personas la cogen por sus propias manos, ustedes saben lo que viene de eso. A matar y nosotros no queremos llegar a eso. Incluso esto es una comunidad cristiana. Entonces si la policía sabe cuáles son, a dónde están metidos, por qué no lo detienen. Entonces aquí la juventud no puede salir a trabajar de madrugada porque lo atracan saliendo ahí adelante. El esposo mío tiene que salir ya a las siete de la mañana porque una vez lo atracaron aquí en aquel paseo. Y él ha cogido miedo porque no puede salir a esa hora. Él quería salir a las cinco de la mañana. Un amigo de la zona, delante de mí lo atracaron. Le dieron con un cachazo, con una pistola. Y eran a las cinco y media de la mañana que nosotros trabajamos en la zona franca de las Américas. Y a esa hora la guagua nos pasa a buscar ahí. Y fue muy lamentable. Cuando yo vi que él le sacaba esa pistola, yo lo que hice fue que salí corriendo para que no me atraquen a mí también porque yo ando con mi celular. Y eso pasó. ¿Cómo es la vigilancia policial aquí en este lugar? Aquí los policías no hacen nada. Los policías lo que hacen cuando agarran por celular a esos tigres, lo que hacen es que los llevan para allá. Lo que hacen es que dan los cuartos por los que va el celular, los sueltan de una vez. Estamos solos de protección de la policía porque no nos ayudan. Ellos saben que ese pedacito ahí no fallan, 10, 12 niños. Ahí en esa equinita, ahí, haciendo lo que les parezca. Y ellos pasan por la mañana y lo ven y no les dicen nada. ¿Esas personas que usted identifican, que atracan, viven aquí en el lugar? Sí, claro que viven aquí en el barrio. ¿Usted los conoce con nombres y apellidos? Claro que los conocemos, sí. La última hora es una generación que se ha levantado, que no respeta a los adultos, que no respeta a las personas mayores, que no respeta a los negocios, que no respeta a nadie. Se ha dado la tarea ya abiertamente de salir a la calle, no importa la hora que sea, si en la mañana, en la tarde, en la noche, y comienzan a hacer cosas que realmente uno a esta altura de juego no le entiende. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!